Este próximo temita que vamos a presentar, se lo quiero dedicar para toda la gente de Ixmiquilpan Hidalgo, todos los amigos del texto. Para toda la gente que nos acompaña hoy en esta noche, y para ti, Juanito, Juanito Live. Para Diego Mosqueda, que ya nos acompaña hoy en esta noche, desde Ixmiquilpan Hidalgo. Dice Ixmiquilpan Hidalgo, el conquistador. ¡Escuche el sabor! Juanito Live. Para el famosísimo Checo, donde la gente de Pueblita en la Bella. Para la organización es La Pequeña. Hoy en esta noche, toda la gente bonita que nos acompaña, Brooklyn Nueva York. Saludos para mi gran amigo Elberry, hasta Florida. En el mes de diciembre nos vemos en Florida y Atlanta. Para Sonido Vago, California. Sonido Vago, Rock and Roll. A todos los saludos para el pequeño Alejandro, el pandita Junior, y la hermosa Lupita. Los panditas, y el famoso pan de los angelitos sin amor. A todos los saludos para el Mickey's Coco. Toda la gente de Nesa. Escucha el sabor. Escucha las flautas. Brooklyn, Nueva York. Para esos angelitos. Kenwood. El man es Yair. Ese famosísimo Isma. El Chucky. Para la familia Torres. Hasta Taluquita la Bella. Esos niños Torres, Mickey, Hillo. Y el Gus Gus. ¡Gus! 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 ¡Ya presentes organizaciones! ¡Hernández! ¡Con DJ Yon hoy en esta noche! ¡DJ Yon! ¡Ahí están los saludos para el Charlie! ¡El Vaquero! ¡Perdón de la gente de Pueblita en la Bella! ¡Perdón de la gente de Tamalera! ¡De Pueblita en la Bella! ¡Venga el sabor de la cumbia! ¡Juanito Live! ¡DJ Yon! ¡Escucha el sabor! ¡Escucha el sabor de las cumbias! ¡Venga el sabor! ¡Juanito Live! ¡Juanito Live! ¡Juanito Live! ¡Juanito Live! ¡Juanito Live! ¡La Chamba Manía! ¡Hacer los saludos para el rico pollo! ¡Y para el Rafa! ¡Para el carnet de chicharrón de parte del Grillo! ¡Para la gente bonita que nos acompaña! ¡Muy buenas noches! ¡No quiero coca! ¡Mucho menos Mota! ¡Lo que quiero es un saludo para toda la bandota! ¡Organizaciones Diablos! ¡Del sabor huepa! ¡Para Alejandro! ¡El Chaka para Julio! ¡Y para la pequeña Karen! ¡Para Sonido Star Boys! ¡Toda la gente de Pueblita en la Bella! ¡DJ Crazy Boys! ¡Toda la gente bonita que nos acompaña! ¡Muy buenas noches! ¡Hoy en esta noche con la presencia DJ John! ¡Venga el sabor de la cumbia! ¡Para toda la gente de San Francisco en California! ¡Organizaciones Dragones! ¡Venga el sabor de la cumbia! ¡Pista llena! ¡Grábale Juanito Live! ¡Live! ¡A todos los saludos para el polo! ¡Locos Adams! ¡El sello de la casa! ¡DJ John! ¡Escuche el sabor! ¡Esa ricas flautas! ¡Para la familia Villanueva! ¡Para el gato hasta Tijuana! ¡Escuche esa rica cumbia! ¡Toda la gente bonita que nos acompaña! ¡Hoy en esta noche la presencia DJ John! ¡Para ti! ¡Para la publicidad es M.K. ¡El Junior! ¡De la publicidad San Pablo! ¡Ya presentes hoy en esta noche! ¡Escuche el sabor! ¡Aconiza! ¡Último pedacito! ¡De la cumbia egipcia! ¡Hasta ahí claro que sí damas y caballeros! ¡Nosotros seguimos hoy en este magnífico programa! ¡Aquía con la presencia y participación de DJ John! ¡Para toda la gente bonita que nos acompaña!